ok vídeo número 8 del curso de php vale en el vídeo anterior aprendimos acerca de sam que es un conjunto un paquete un combo un bundle que contiene diferentes aplicaciones aplicaciones que nos ayudan a desarrollar en el lenguaje de programación php entre esas herramientas podemos mencionar el servidor web apache la base de datos el servidor de base de datos mysql o maria db y los dos lenguajes de programación php y perro este último pero no lo necesitamos ok ahora regresamos a la lista de conceptos y nos centramos en el número 3 que tiene que ver con un programa de demostración es este punto el que dice 3 programa hola mundo en php ingresamos ahí vale y aquí seguramente aprenderemos acerca de la estructura de un programa php básico un hola mundo podemos empezar en este curso suponemos que conoce los elementos principales de html html relativamente fácil de aprender pues se trata de un lenguaje de marcado que nos permite crear la estructura de un documento web de una página web es en sí el esqueleto de una aplicación ok utilizaré bing 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 chat para consultar por esta pregunta que es html esperemos un segundo y esperamos por la respuesta también podríamos utilizar chat gpt dice que html habilitemos aquí el resaltador es básicamente un lenguaje de marca de hipertexto en inglés se le conoce como hiper text hiper text mark a language lenguaje de marcado de hipertexto o lenguaje de marcas y esas marcas son esencialmente los elementos de construcción de un documento html de una página web podríamos decir que son los ladrillos los diferentes elementos que constituyen el esqueleto de un documento web de una página html dice que es el componente más básico de la web por lo que representado o se hace la analogía respecto a la anatomía del esqueleto define el significado y la estructura del contenido web además de html generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia presentación esto es con css y la parte de funcionalidad con javascript a ver hagamos lo siguiente buscaré por una imagen html javascript css aquí en microsoft bing permítame y ubicó una imagen esta imagen esta imagen esta imagen esta imagen nos sirve html es el esqueleto en lo que se refiere a la funcionalidad es javascript el sistema nervioso y la apariencia viene dada por css ok por aquí este es otro ejemplo hay un chico que aparece en una patineta y aparece con frecuencia bueno aquí no se ve en este está html css y javascript que le da el dinamismo vale entonces esas tres tecnologías html css y javascript son los elementos constituyentes con los que se crean las aplicaciones web particularmente todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica con el front-end listo y por otro para por otra parte decimos y algún lenguaje de programación ahí seguramente se refieren a javascript por lo menos un poco podríamos saber por ejemplo de python de java de javascript de c más más entre otros aquí no mencionan algo que es muy importante y es la lógica de programación o también en otros cursos se le conoce como pensamiento computacional en programación de computadoras o también se le refiere como algoritmia el estudio de los algoritmos para agregar un programa php dentro de una página html debemos por un lado al crear el archivo definirlo con la extensión php esto es muy importante las páginas html html o similares son relativamente páginas estáticas cuando colocamos una extensión php le indicamos al servidor web que ese archivo debe ser interpretado por el programa php php se puede ver como un programa que es capaz de entender archivos de esa categoría de esa clase ok y dentro del contenido de la página encerrar el programa entre los símbolos son estos y esto a esos símbolos se les suele conocer como islas de código pueden a existir pueden haber cuantas islas de código nosotros necesitemos en el código del archivo .php listo cambiamos aquí el color de resaltado el comando de php para imprimir dentro de la página se llama ico es la instrucción el comando que permite imprimir texto en pantalla queremos imprimir el texto hola mundo por lo tanto necesitaríamos lo siguiente en el archivo página 1.php ok vale entonces aquí damos apertura al documento html aquí se cierra le damos apertura al jet que es parte del html es el primer elemento que aparece y luego viene el body vale a continuación aparece la isla de código php observemos es un menor que signo de interrogación y el texto php listo después vienen las instrucciones bueno este php se cierra acá ok y con el comando ico imprimimos el texto hola mundo es básicamente la estructura básica de un archivo .php un archivo php podría incluir a ver para que sea más básico inclusive permítame permítame y habilito la herramienta de escritura en pantalla podríamos tener sencillamente php ico hola mundo y ya está ese sería el programa digamos más sencillo más sencillo que inclusive el que está a la izquierda con ese comando seríamos capaces de imprimir el texto hola mundo en la ventana del navegador una vez se visite la página la url que incluya el archivo página 1.php me refiero a este archivo vale entonces es decir que la página que se generará al ejecutarse el programa será si las etiquetas html head body y el texto hola mundo el comando en sí las etiquetas las siglas de código php desaparecen esto ya es podríamos decir el contenido renderizado contenido renderizado vale creo que podemos dejar hasta aquí bueno veo que ejecutar ejemplo a ver esta es quiero mirar algo tan 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 listo a ver en los quiero verificar esto de la ejecución podríamos hacer este ejemplo en una herramienta alternativa en lugar de crear un entorno digamos de desarrollo local podemos usarlo claro que si no hay problema pero optemos por un enfoque online para este objetivo de aprendizaje entonces dejemos hasta aquí y en el siguiente vídeo nos enfocamos en esta sección vale